Buenas tardes, muy buen proyecto, me encantó verte. Feliz, muchas gracias, qué bueno que vinieron todos. Estoy muy contenta, muy feliz y con muchas ansias de ver, porque ahorita que vimos el slider, la verdad, sí va a estar muy divertido. ¿Cómo te sientes a conocer parte de este proyecto que ya es la quinta temporada y uno de los programas preferidos por el público? Muy contenta, primero estaba muy nerviosa, pero ya que llegué, conocí los libretos, conocí al personaje, me enamoré y la verdad es que todo el grupo me cobijó increíble. Entonces ya muero porque conozcan a Yolanda. Siempre es un reto integrarte a una familia, un proyecto ya tan grande. ¿Cuál fue el reto en el que te enfrentas a esta familia? La verdad es que yo soy alguien que generalmente fluyo mucho. A donde llego me llevo bien con todos, a la mayoría de mis compañeros ya los conocía, con algunos ya habían trabajado, entonces no fue difícil. Fue en Televisa, que es mi casa, conozco a los productores, entonces no, sí soy alguien que creo que suelo fluir mucho y este caso fue maravilloso porque fluimos y con mucha comedia además. Oye, nos encanta ver que a pesar de que estás en varios proyectos, eres diferente en cada uno de ellos, ¿cómo le haces? Oye, para Yolanda yo me quería hacer un cambio más importante de look, porque era rubia, pero como a la par de eso estaba haciendo vecinos y ya tengo una secuencia, no me lo pude hacer, pero si no hubiera salido con un cambio más, pero no tiene nada que ver con mis otros personajes y lo vas a ver. Eso es lo que se trata de ser actriz, que te pongas a comprar una peluca, un fleco, medio engordarte, o sea, eso es parte de lo que a mí me gusta decir. O sea, Deyanira no va a estar de plan. No, Deyanira ahorita, ella está los sábados, se encuéntramelo ya al fin. No, no encaja Deyanira, no encaja, pero amo a mi Deyanira con toda mi amor. Yo no sé qué es tanta energía para estar en los proyectos. Toma jengibre, muchachos. ¿Rocío qué? Gracias. Gracias. Sin embargo, siempre te quieren ver en tu personaje de Deyanira. Sí, bueno, porque Deyanira yo cuando empecé a hacerla me peleaba con ella, pero hay que también reconocer que en la vida hay personajes que son un tesoro, que hay que respetarlos, llamarlos siempre, porque a mí Deyanira durante 20 años me ha dado de comer, pero también he podido demostrarle al público que puedo hacer otras cosas. Y claro, siempre que me piden, me piden a Deyanira porque es mi consentida y de imputé mucho a la muchachera. Oye, pero retomando la pregunta de cómo le haces para tener tanta energía. Sí, va. ¿De verdad tomas mucho ejercicio? Yo tomo jengibre todos los días, me hago un jugo verde así y tomo shots de jengibre. Ejercicio, porque aunque estés cansado, yo me estoy parando a las 5 y me da 5.45. Y pues dormir bien y no echar relajito, de eso se trata. ¿Y aprovechar las vacas gordas? Oiga, no tengo, pero estoy en busca, muchachos. ¿Por qué? Pero el cuerpo pide. Ya sé, pero pues, ¿qué le digo? Ya me ponen que se espere. No, esperadme. Justo ayer platicaba con O'Daniel Ramírez y le dije, bueno, por algo Dios sabe, porque si los últimos 3 meses hubiera tenido un galán, me manda la fregada. No tenía vida, trabajaba de lunes a sábado, entonces no. Siempre llegan, nunca me he preocupado. ¿Y cómo te gustó para ti? Tú eres muy exigente, ¿ok? No, yo no soy exigente, yo tengo de todo. Nada más ya no recojo cascajo. ¿Y qué experiencia tuviste que pasar para tomar? No, hombre, yo siempre he tenido, la verdad, buenas parejas. De verdad, no me quejo. Por ahí de chamaca tuve uno que me fue infiel, pero todas mis exparejas, con todos me llevo bien y de todos podría decir que me han tocado grandes hombros. Y decías que todas las mujeres hemos tenido un suerte, ¿no? Todas las mujeres han tenido uno de esos novios que dices, pero ¿qué le veía? Pero te te acercaba y una cosa así, entonces sí. No son chacales, porque los chacales sí pueden. No, no pueden. Los chacales están muy lentecitos y huelen rico. Los puerquis, no. Los puerquis son esos que eructan, que se echan platulencias, que son patanes, que les duele la axila, pero aún ahí tienen a las viejas. ¡Qué maravilla! No te invito al público a no perdernos Renta Congelada. Oigan, pues los invito con todo mi amor a este proyecto que me mandó la vida. Renta Congelada estrenamos este próximo jueves, 20 de abril, al terminar el Noti, por supuesto por las estrellas, no se lo pierdan, les va a gustar muchísimo. Y gracias chicos por ver. Gracias.